Al afirmar que el progreso está ligado a la educación, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno en 2017 seguirá impulsando este rubro. En el marco de la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Artes y Literatura, el Ejecutivo Federal dio a conocer que se realizará una actualización a los planes de estudio. Por ello, durante 2017, a través de la Secretaría de Educación Pública, seguiremos trabajando en el diseño de un nuevo modelo educativo que sea acorde a los retos del siglo XXI. Se trata de la actualización más profunda de los planes y programas de estudio que se ha dado en décadas. Durante el evento, en la Residencia Oficial de Los Pinos, se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera el primer secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa. Es significativo que se otorguen estos reconocimientos en un momento en el que México está de luto por la pérdida de un personaje central de nuestra vida cultural. Rafael Tobar y de Teresa fue un hombre de cultura y también, como lo señalé en el homenaje que rendimos, un hombre de Estado. Pero sobre todo, y puedo dar testimonio fiel de ello, fue un gran ser humano. Fue el artífice de una extraordinaria labor que nos permitió redimensionar nuestra riqueza cultural y artística dentro y fuera del país. Por ello agradezco el reconocimiento y el respeto que se ha brindado a su memoria, así como a las muestras de afecto y solidaridad que he recibido durante los últimos días. El primer mandatario recordó que uno de los principales aportes de Tobar y de Teresa fue el desarrollo de la cultura artística e intelectual. Hoy, con ese espíritu de celebrar el talento de nuestros creadores, reconocemos las trayectorias excepcionales de personas que en diferentes campos de estudio o actividad engrandecen y ponen muy en alto el nombre de México. Quienes hoy son galardonados se unen al reconocimiento brindado a personajes tan emblemáticos como Alfonso Reyes, Juan Rulfo y Octavio Paz, Diego Rivera, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, José Sarucán, René Drucker y Juan Ramón de la Fuente, por solo citar algunos. El presidente Peña Nieto aprovechó para expresar el pésame a la familia del escritor Guillermo Zamperio. Cabe destacar que entre los premios otorgados está el Nacional de Ciencia al Dr. David Kershinovich, Premio Nacional de Artes y Literatura a la poeta y escritora Elsa Cross y en el campo de artes y tradiciones populares, el galardón fue para la señora Manuela Cecilia Lino Bello, entre otros. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Gracias. 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 Gracias.